Tengo un tumbao sabroso Tengo un tumbao sabroso Tengo un tumbao que no se puede aguantar Tengo un tumbao que no se puede aguantar El quinto quiere refiquiar Pero tiene que perrar Hasta que llegue el momento Es cuando se puede soltar y su berrar Tengo un tumbao que no se puede aguantar 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 Y ahora con ustedes El salvaje de la tumbadora Y el quinto Mr. Novi Mato El salvaje de la tumbao que no se puede aguantar Música 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 Música